Nosotros lo que le trasladamos fueron tres temas importantes desde el ámbito de la discapacidad. La primera es esta, precisamente, el tema de la financiación. Tenemos que abordar los sistemas de financiación porque los que tenemos son obsoletos y no dan respuesta a las necesidades que tenemos. Por otro lado, también le comentamos la necesidad de apuntalar el sistema de la dependencia. Para nosotros es imprescindible que se siga trabajando para conseguir que el sistema de la dependencia llegue a todas las personas dependientes y que no existan listas de espera para que una persona que necesita un servicio o necesita tener un asistente personal, como decía Cristina, lo tenga en un tiempo que sea prudencial y que, además, sea posible. Porque, si no, en muchas ocasiones es muy complicado. Y, después, otro tercer tema que también abordamos con el presidente fue la necesidad imperiosa de cambiar el artículo 49 de la Constitución para que ese término que, para nosotros, de un menosprecio se modifique.